Aloha chavales, ¿qué tal? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Cat Layton. Vamos a pasar a proceder al último desafío, a proceder al último casito. Volvemos aquí al vestíbulo y a ver, ¿qué nos toca ahora? Yo creo que será la de la esperanza. Paso esto rápido porque al final está claro lo que va a ser. Efectivamente, la verde esperanza. Vale, ahí está la de la esperanza. A ver quién está, está la gordita, la papadom, que está la papadom, parece que la nuestra es algo más cálida que las anteriores. Está aquí, vale. ¿No te parece, Howard? ¿Hower, hola? ¿El perro te manda pajaritas? Caramba, lo siento yo, presta atención. ¿Veces el puzzle? Ah, ¿alcaldesa y goldman? Vale, pues vamos a ver qué... Ni el rastro de puzzle en por ningún lado. Leonard, ja, 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 no te preocupes, Zanna, hazme de tal, tienes razón. Lo importante es no ponerse nerviosos. ¿Por qué vas a ponerte nerviosa? Es decir, ja, 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 lo único de tus repelidores son nuestras fortunas. Pareces muy tensa. ¿Se trata de la fortuna de los riesgos? ¿No? Tener simplemente relación con ella me inquieta. Si pudiera volver atrás en el tiempo, desearía lo que hicimos. Lo lamento amargamente. Aunque entonces fuera joven e inexperta no es excusa. Todos estamos en el mismo barco. Quiero decir que todos desempeñamos nuestro papel, no es así. Si aún no nos hagan más nada, bueno, no es así. ¿Puedo saber si no lo habrán encontrado? Y si perspetentes, vamos a saber si estuviera allí. Vamos a saber si tengo una zona que esté en el mismo barco. ¿En esta modalidad? ¿En esta modalidad? Donde sería, nuestra lema de la pared don. ¿En esta modalidad? ¿Esto de aquí? Una monedita. Esta lamparita no nos da una monedita. Un puzzlecito. Vale. En la sala anterior igual nos saltamos algún puzzle. Vamos a ver. Fiesta de empresa. 30 personas asistieron a una fiesta y tres de ellas realizaron los siguientes comentarios. Había una cantante famosa. No era empleada de la compañía. Fui a la fiesta pero no soy empleada de la compañía. La madre del jefe estuvo en la fiesta. ¿Cuál es el número máximo de empleados de la compañía que pudo haber en la fiesta? Pues 29, ¿no? Hay una cantante famosa que puede ser la madre del jefe de la empresa pero no soy. 29. Puede ser que las tres afirmaciones sean sobre la misma persona. Hay puzzles que son como un hueso duros de roer. Así no funciona. No funciona. 3 Los pies van a poder ser que las tres afirmaciones sean sobre lacember... No son por las que lo han hecho. Y ya estamos en la sala del auge de la empresa. 3 Los pies van a poder ser que las tres afirmaciones se reconocemos de las tres afirmaciones. La marca de lo que nos da un dibujo. 5'000 euros. 5'000 euros. 8'000 euros. 4'000 euros. 5'000 euros. 5'000 euros. Vale, yo creo que no hay nada más que ver aquí, eh, aquí sí, vamos, ta ta ta, Kat, estás aquí, el puzzle les está costando, no tenemos intención de rendirnos, la fuerza esta vez yo creo que está en Donder Espejo, me pregunto por qué aceptaron, me parece un tipo de que le asuste una amenaza, ya me encantan unas fiestas, y que lo diga Zane, que me va a renunciar al espectáculo de entretenimiento, vale, no puedes desconectar esa mente rejelosa que tiene, nos ayudas Katriel, por favor, ahí me va, vale, está claro que son las velas, por qué habrá cuatro velas si la sala está perfectamente iluminada, no es curioso, estoy seguro de que no estaban encendidas cuando entramos en la sala, eh, eh, cuestión que... Aló, eh, hay algo raro en esas velas, también es raro que haya una ranura en la mesa, parece que, eh, 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 no será un simple adorno, ya que tenemos el puzzle hay que colocar las fichas detrás de las velas, delante de las velas, vale. Estos paneles han despertado tu curiosidad, lamento desilusionarte, ya no veo ningún puzzle, el mismo grosor, solo tenemos que colocar los paneles por la mesa desentrada del puzzle, vale. En la mesa hay cinco paneles hechos con cristales de colores, tienes que colocar cuatro de estos paneles en la mesa y usar la luz de las velas para representar la palabra inglesa Howe, vale. ¿Se pueden girar? A ver... Hope La... La... Che... La... 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 No... No veo la P clara, eh. No sé cuál de las dos es la P, tío. No veo clara cuál es la P. Si esto fuese al revés, Voy a poner esta Pero no la tengo clara Ah, espera Igual hay que ponerla Al revés Por eso la P está al revés Y la E Esta, esta me da la E Igual Vamos a probarla así Pero no estoy seguro Creo que lo he resuelto Hoy me temo que no estoy nada fina A ver si vamos a pedir una pista Si colocas los cuatro paneles Cada uno mostrará una letra del alfabeto Vale, hasta ahí llegaba Ah, mira Si ignoras parte de los cuadrados de cada panel empezarás a ver lo que muestran Que es igual Que es igual en los cinco paneles Que es igual en los cinco paneles Eh, ¿por qué me deshaces esto? Eh, ¿por qué me deshaces esto? No, claro, lo que se une es esto ¿La H? ¿La H? Lo veo, claro Y esta es la E Y antes ¿Y antes cuál puse? Claro, es que lo que no me pega Es esta línea de aquí ¿Por qué me deshaces esto? Igual es esta la E Hope escrito con mayúsculas Es que debería ser esta Creo que lo he resuelto Joder, macho Esto no es propio de mí Voy a pedir otra pista Voy a pedir otra pista La línea exterior que rodea cada uno de los cinco paneles Sobra para encontrar lo que buscamos Vale, hasta ahí yo también he llegado Hasta ahí yo también he llegado La H La O La E La veo, claro Lo que no veo claro Lo que no veo claro es la P Tío Vale, es esta, tío Vale, ya lo veo Creo que lo he resuelto No hay puzzle sin solución Cago en la mar Vale, 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 vale El espejo es la puerta ¿Veis? La lima Venga, probable Ajá, la encontré Hay un pequeño texto en la parte posterior de uno de los paneles Mirad, si eres tan amable, Howard Las piedras de Rosenberg Villeaban como un rayo de esperanza Una promesa de la riqueza restaurada El hombre pensó que por fin cambiaba su suerte Hasta que Es todo, señorita La traición Has oído esto en las piedras de Rosenberg Son un rayo de esperanza Y está más clara del agua Detesto dejaros colgados con este suspense Pero tenemos que irnos, ¿verdad? Si no me resulte el puzzle ¿Cuál significa que hemos perdido? Por esta razón No estoy fuera Vale Por fin vosotros deberíais abandonar Las normas que firmasteis Vale Pero no permiten que se impida a hacer mi trabajo como alcaldesa Siempre he querido hacer mi propia película Vamos Me parecen casi contentos de haberlo perdido todo Quizá no habría que preocuparse tanto por él Venga, vamos Vayamos a la siguiente zonita Una estrella No, el triángulo grande Cuidado Vamos ¿Habías de eso? ¿Lo hay? ¿Lo hay? ¿Lo hay? ¿Lo hay? ¿Qué pasa? Vamos, vaya Vamos, vaya Clicado, vacíos por todas partes, penumbra, vale, el puzzle ya sabemos cuáles. Babadon, ese de bobo en la gran dama no se ha visto aún. Aquí tampoco, qué demonios ese maldito puzzle, no lo veo por ninguna parte. Supuestamente Babadon es la líder de los siete potentados, me figuro que también será la más rica de todos. Tiene más que perder, me pregunto, creo que deberíamos ir a hablar con ella, vamos chicos. Este retrato tiene un puzzlecito, vamos a ver. Ese cuadro, un cuadro propio, no me refiero a un puzzle escondido en él, vamos a ver. Eso es, otra vez. Vale, todos a este, porque es el único que puede tocar la esta. Ah, vale, este puede ir aquí, este os pueden ir aquí. Este puede ir aquí, este puede ir aquí, este puede ir aquí. Ay, espera, 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 espera. Que sí, que este va aquí, este va aquí, no, 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 primero va este aquí, este para aquí, este para aquí, este para acá, este para aquí. Y eso, 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 eso. Ya he visto cómo resolverlo. Y así es como se hace. ¿Qué os parece si ponemos el retrato, un retrato mío, aguanta, bien grande? Eh, señorita, vale, ni hablar, ya sabes, vamos. Pensé que daría un torque de clase. A ver, aquí arriba seguro que hay algo. No, no hay nada. Sí, 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 sí. El escudo de la zelda de Capri... ¡No! No quería hablar con ella No creo... Lora dama me antojo una persona muy peculiar Seguro que habrá un cut en alguna parte Cago en amar, quería ver todo primero Qué promesa Madame Papadón, parece que ustedes siete Ustedes siete profundamente conectados con Lora dama ¿Macheri? No puedo hablar de eso, es un secreto que solo los potentados conocemos Ayúdame a encontrar dichos puzles en la historia de continuar Vale, le ayudaremos Esto está claro, y el cuadro también Oye, despierta... Lo siento, es que ese cuadro tiene algo, a mí también me lo parece Era uno de los preferidos de Maximilian, ¿sabéis? Esos encantadores, sí Todas esas... Personas cogidas de la mano En torno a la flor Son ocho, y son siete potentados, y era un octavo Siempre estaba dispuesta a ayudar a trabajar en equipo Hombro de un hombro, ta-ta-ta Ayudaba a la gente, conocía bien Madame Oh sí, Maximilian y mi difunta esposa eran amigos íntimos Unos... Ya no estén entre nosotros... Soy una mujer fuerte, ¿sabes? Y aquí está la otra pista Pero primero quiero ver los otros cuadros ¿Ves? Esto tiene algo No tiene nada Esa bombilla rota tiene una moneda Esta mancha, este es donde vivimos antes Vale, pues vamos a resolver ya el puzzle Aquí lo tenemos Me gusta la sencillez que transmite Se asimila cuando resulta verdaderamente enriquecedor, ¿verdad? También entiendes el arte, perdona Yo quería que solo eras detective y de corazón nada No te pongas sarcástico Tienes mucho que decir sobre muchas cosas Un momento... Este cuadro... Ya pillo, ta-ta-ta No... Es el marco, creo No te pongas a girar el marco Se giró Vaya, mira por donde estaba al revés He girado al presionarlo Debe haber algún mecanismo detrás Aparte de girar el cuadro, no ha pasado nada, ¿verdad? Espera Mirad el otro cuadro Se cae la flor El puzzle El puzzle Se ha dado la vuelta El trabajo también se ha abierto Ahí tenemos el puzzle Me pregunto para qué se ubican Bueno, dejémoslo Vale, hay que ordenar el cuadro No me digas que Pensé que es arte Incluso desde una perspectiva artística No parece estar bien Le falta algo Caray, mon chéri He encontrado el puzzle Me temo... No, me temo que no Es solo otro cuadro raro Hasta para tratarse de un cuadro abstracto parece bastante inconexo Un momento en conexo Eso es el cuadro Sí que es el puzzle Vale, resolvamos Puzzle de la traición Vale, vale Vamos a recomponer el cuadro Vale, esta pieza parece estar bien Necesito Mover esta Mover esta Ah, no puedo A ver, a ver, espera No puedo girarla Lo puedo girar Vale La clave es esta Vale, la clave es esta Tomachiño A ver Modamos esto y esto y la parte de arriba está hecha este lateral también me falla esto de aquí vale, ya está hice un movimiento además pero bueno ¿qué pasa? ya está ah, vale tengo que colocar esta tengo el presentimiento de que y menos mal que lo he resuelto perfecto no 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 ahí no si Lo estás haciendo aquí, este camino parecía mucho más interesante y Howard, un maestro de espionaje como yo, puede meterse en cualquier sitio sin que lo vean, pero si lo intentara pajaritas, además, no se haría creerlo al instante, así que no dije nada, simplemente me escabullí. Un maestro de espionaje, estoy impresionada, suelta, locat, ¿tienes un plan? ¿A que sí? Claro que sí, una dama inglesa nunca se da por vencida, simplemente lo finge. ¿Qué tienes en mente? Me oculta algún secreto, estoy segura, al salirme del juego de los puzles tengo oportunidad de explorar, menos que respeta el plan, no me esperaba otra cosa de ti, sin embargo supongo que puedo ayudarte a buscar el secreto, mi fiel compañero perruno, recuerda nuestro lema, ni un misterio sin prosperidad. A ver, vale, el pasadizo, esto, conducto, mira, para la ventilación supongo, pues muy largo, puedo que lleve hasta otro punto del edificio, crees que puedes probar el arte, pues, hay una reja metálica en el interior, a lo mejor podemos quitarla, imposible, mientras no te acerirás en el mundo, nunca sabrás. No pretendemos intentar evitar el sarro, esa verdad. No lo hemos conseguido, no me lo puedo creer. Ya podemos meternos por ahí, eres más fuerte de lo que aparentas, vale, vale, para adentro. Yo no podía, quiero decir, ni aunque quisiera, supongo que tendré que seguir este miserable pasadizo sola. ¿A dónde vamos ahora? Vale, esa habitación es impresionante, sobre todo, después de venir a gatas por el túnel. Cuántos libros, parece una pequeña biblioteca, a lo mejor es el Estudio Ritmon. Huele distinto en esta habitación. Las otras estancias, donde hemos estado, estaban bien cuidadas, pero ahí está. Está llena de polvo, telarañas, hecha el desastre, el escritorio, componentes de maquinaria en el suelo. Vale, ya tenemos purgles, la maquinaria. Me pregunto si ahora vengo. ¿A dónde vas? Tenemos los cuatro escudos ahí, en la habitación, estaba cerrada la llave por dentro, y la he abierto. ¿Cómo estaba cerrada por dentro? Supongo que nadie quería entrar aquí, ¿quién a damas? No lo sé. A lo mejor encontramos algo que vincula al señor Ritmon con el señor Ritmon con el señor Ritmon. Nada más. Mira, aquí se ven los escudos. Hay mucho por... En esta pared hay algo escrito. Habrá... Derrajeado en la pared. Los cochinos. Lo en voz alta. Te recuerdo que... Tu correcta faldero no está aquí. Oh, es verdad, lo siento, la costumbre que toca a ti. En las profundidades del Rosenberg, un Lu, un gran tesoro yace. Un rayo de esperanza, hasta la traición lo deshace. ¿Qué opinas? Contiene el nombre de cada una de las cuatro salas que visitamos. ¿Crees que aquí se ha vencido y rato a damas? Posiblemente creo que nos está intentando decir algo. Creo que intenta decírselo a los siete potenciados. Oh, y esto no cuenta como... Uy, fase monedas. A ver... Eh, ¿por aquí? ¿Eso no algo? Una monedita. Aquí abajo, el sofá, el sillón. Mira, aquí hay unas cartas. Aquí van dirigidas. A ver... Ah, mira los potentados. ¿Qué dicen las cartas? Veanle, runa. Yo, Massimilian Risman, nunca te absolveré de tu culpa. Un día recuperaré lo que me pertenece legítimamente. Todo lo que me robaste. Uy, 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 uy. Eso es imposible. Se murió hace diez años o no. Es verdad, pero estas cartas no parecen haberse escritas hace tanto. ¿Quién las ha escrito? Todavía no lo sé. Pero cada vez es más evidente que el siete potenciados tuvieron alguna dura historia. Este teléfono es muy antiguo, ¿verdad? Hola, hola. Hay línea. En serio, pero este sitio lleva deshabitado. ¿Por qué seguirá habiendo teléfono? ¿Alguien ha estado usando este lugar? Según las leyendas urbanas, este palacio lleva deshabitado desde la muerte del señor. Parece que por sus pasillos. El fantasma de ámbulo, alguien de carne y hueso. Los rumores son como tumores. Se expanden rápido y no hacen ningún bien. A ver. Por aquí abajo nada. Está claro que esta pieza... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uy, uy, uy. Eso es el modelo. A ver, la biblioteca esta. Hay algo aquí. Vale. Arriba no parece que haya nada. Vale. Pues vamos ya con estos. Los lomas de estos libros más tan familiares. Los héroes que había en las puertas de las salas, exacto. ¿Los lomas de estos libros más tan familiares? ¿Los lomas de estos libros más tan familiares? Los héroes que había en las puertas de las salas, exacto. ¿Estos increíbles? Vale. Este con este. No. Vale. ¡Claro! Este... La esperanza ... y la traición no me había dado cuenta se mueve el escudo se acaba de mover algo, la cabeza del carnero de piedra vale, y vamos a la última los papeles a ver, a ver, parece que de hace 10 años es decir, anteriores a la muerte el señor me llamó Zomo hemos descubierto algo importante si lo que dicen estas páginas es cierto la fortuna del señor Redmond es tenemos que investigar más averiguar si esta información es viable o no pajaritas me hubiese dejado verlo una estrellita a ver cuál es nada abajo vale sucesos de hace 10 años amigos vale lo que me has descubierto aquí parece muy probable que una persona ha estado usando este lugar no sabemos quién a damas, tal vez probablemente por supuesto hemos averiguado algo más es evidente que hace 10 años el señor Redmond tenía tratos con los 7 potentados esos 7 saben algo fijo Redmond ha localizado pero si ya ha localizado habrá que asumir alguna relación tendría con él algún sentido tiene qué tal si seguimos explorando el resto de las habitaciones a lo mejor encontramos alguna pista que nos revele la verdadera identidad del Lora va más que asísimas más te das cuenta de que no podemos registrar todas las habitaciones de un lugar tan grande ¿verdad? Power nunca cuestionan me pregunto por qué será antes de irnos tengo que hacer una llamada que os salga y cita de la feria y no acabo de acordarme de año eso es todo vale ya está me lo figuro vamos a explorar mira ahí tenemos un puzzle distinto a las demás no crees es como el cuarto de un niño el cochecito vamos y en la mesa hay otro rompecircuitos 3 oh esto es una jolienda ¿qué tenía que unir? ¿dónde va cada uno? ¿dónde va cada uno de la placa? vale vale eso sé que no veis esto sé que puede ir ahí está esto puede ir aquí Vale, este lo voy a quitar de aquí Está complicadete, ¿eh? Sí, pero antes dejo tirado este Claro, pero ahí tampoco A ver, esto puede encajar aquí No, no puede encajar, solo encaja aquí Para, para, pam, 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 pam A ver, este tiene que ir aquí Por pelotas, yo creo, ¿no? Se quito este Y pongo Este aquí ¿Cómo relleno este hueco largo? Puede ir este Pero claro Pero claro No, no está tan claro No, no está tan claro Claro, pues nos queda ese otro vacío Claro, pues nos queda ese otro vacío Puede complicaciones Ah, se pueden pisar unos a otros No recordaba Que la hizo Claro, pero este ¿Cuál es el que encaja ahí? En esa esquina Claro, pero este Claro, pero este ¿Cuál es el que encaja ahí? Este es el que encaja ahí Vale, este tiene que ir ahí Vale, este tiene que ir ahí Llevarlo Vale, por ejemplo ¡Suscríbete! 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 ¡Claro pero! ¡Suscríbete! No lo veo claro. ¡Suscríbete! Lo voy a poner por fuera. No me deja, ¿no? ¡Suscríbete! A ver... ¡Suscríbete! Esta vez todos los componentes son grandes. Hay dos cables enormes que ocupan ocho casillas en la parte inferior, izquierda e inferior. Parte inferior, izquierda e inferior, derecha. Coloca esos dos primeros y eso... ¿Vale? Vale. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y el otro de ocho creo que es este. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Cuánto ocupan esta? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Vale. Tengo esos dos. Tengo esos dos. Vale. Tengo esos dos. Tengo esos dos. Tengo dos dos. Tengo dos. En la parte inferior Coge el cable rosa de la parte inferior izquierda Y ponlo en su orientación actual En la parte superior de la placa Centrándolo de izquierda a derecha ¿Y en qué orientación estaba? Centrándolo Pero claro Este no he sido capaz de colocarlo De tal manera que me cuadre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Hay que girar media vuelta el cable naranja De la parte superior derecha Y ponerla en la parte inferior izquierda De hecho esto solo queda Un lugar donde cabría el cable verde Grande de la esquina inferior derecha Cable verde vale la esquina inferior derecha Cable verde vale la esquina inferior derecha Pista número 1 Pista número 1 Hay dos cables enormes Que ocupan 8 casillas en la parte inferior izquierda e derecha Coloca esos dos Primero Ah no que vayan a la parte Vale Burro por mi parte Coge el cable rosa Coge el cable rosa De la parte inferior izquierda Y ponlo en su orientación actual En la parte superior De la placa circuitolos Centrándolo De izquierda a derecha De izquierda a derecha Vale O aquí O aquí No entra ninguno más No entra Ninguno más Vale 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 Hay que girar media vuelta el cable naranja En la parte superior derecha Y ponerlo En la parte inferior izquierda Hay que girar media vuelta el cable naranja Hay que girar media vuelta el cable naranja Hay que girar media vuelta el cable naranja El cable verde Pero esperaba que hay que girar media vuelta el cable verde Ya he colocado el cable verde Media vuelta pero puede ser hacia aquí ¿Quieres que este? Es la parte inferior izquierda Es la parte superior derecha Este cabía aquí Y cabía aquí Vale Vamos a ver el resto de pistas El cable verde Abajo a la derecha Debería ir en la Parte superior derecha Tal como está orientado Cuando lo tengas casi habrá salvado Solo queda colocar El componente largo delgado Del color azul En la parte inferior de la placa Vamos a empezar de nuevo Porque esto es un show El cable verde De abajo a la derecha Debería ir en la parte superior derecha Tal como está orientado Este parece que va aquí O aquí Yo apostaré Vamos a hacer las pistas al revés Hay que girar media vuelta El cable naranja De la parte superior derecha Y ponerlo en la parte inferior izquierda Hecho Esto solo queda un lugar Donde cabría el cable verde Grande De la esquina inferior derecha Girarlo media vuelta ¿Dónde entra? Aquí pero está mal Aquí nos da error Aquí no podemos Aquí tampoco Media vuelta Dices Capulla Claro Media vuelta Lo estoy haciendo mal Lo estaba haciendo mal Coge el cable rosa De la parte inferior izquierda Y ponlo en su orientación actual En la parte Superior Vale Centrándolo De izquierda a derecha Aquí nos da error Aquí no Vale Joder Joder Macho Todas las pistas Este puzzle Tiene su chicha Ha sido demasiado fácil Demasiado fácil Olídate Capullo Vale Aunque sé que el último capítulo Va a ser Va a ser cortito Creo que lo vamos a ir dejando por aquí Así que nada Chavales Espero que os haya gustado Que os haya divertido Que os haya entretenido Y nada Una vez llegados Estás de juntos Solo esperad No os mandéis a vosotros No os han más a vosotros No os han más a vosotros No os han menos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis 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 Gracias por ver el video.